hola amigos de youtube como están pues aquí estoy de regreso y este será un vídeo sobre alison y sus seis meses y que les puedo decir pues primero espero que se encuentren bien y creo que mi último vídeo fue cuando la niña estaba en el hospital pues aún no cumple los seis meses los cumple el 8 de abril y por ahorita está muy bien hoy tuvimos cita con su cirujano y el 9 de abril le sacarán el tubito que tiene el riñón será un procedimiento de una hora y creo la vacila van a dormir así que estará en el hospital probablemente todo el día depende de cómo salga ya de todo eso que les puedo contar pues ella sigue está bien ya está bien grande ya va a cumplir casi medio año imagínense que a rápido se va el tiempo está usando ropa apenas empezó a usar de seis meses y pesa 14 libras que apenas pues que es lo doble de cuando nació que más a ya empieza a comer comida empezó hace como dos semanas y le va bien con eso en el día que le dan en la hora de noche y yo le doy en la tarde le doy poquito y después le doy su mamila y que ya se duerme sin que la tenga que arrollar y aún duerme conmigo pero no toda la noche duerme su hora de dormir normalmente es como las 9 y duerme en la cuna de las 9 como a las 4 de la mañana así que pues casi toda la noche duerme en su cuna y creo que es todo se las voy a enseñar está dormida ella duerme en su pancita de vez en cuando cuando yo la estoy viendo y cuando no pues duerme en su espalda que más se puedo decir pues creo que es todo disculpen que este vídeo esté tan pequeño pero pues no tengo mucho que decir y que más así pues esperemos que este sea el último procedimiento que tenga que tener ella pues como ya saben sus primeros seis meses ya lleva dos operaciones y lo que son pues tres hospitalizaciones así que pues esperemos que esté primeramente dios esto sea la última se las voy a enseñar y entonces nos vemos en mi siguiente vídeo adiós aquí está está dormida como pueden ver ya están bien grandes hay se me se me olvidó decirles que ya se da vuelta así que pues por esa razón duerme en la cuna porque me da miedo que se me vaya a caer pero ya no se da vuelta aún no se sienta solita bueno a veces sí como por unos tres segundos y es todo pero pues ahí está como la ven ya está bien grandota y pues nos vemos se me cuidan adiós